En su calidad de vicepresidente deportivo de mineros de Zacatecas, Efraín Flores dio a conocer que la Federación Mexicana de Fútbol realizará una auditoría al equipo y al Estado para comprobar que la plaza reúne las condiciones para estar en primera división. Te doy la primicia que nos estarán haciendo una auditoría por parte de la Federación Mexicana de Fútbol en donde nos van a venir a checar todo esto, pero sobre todo también van a venir a checar estudios socioeconómicos de todo el Estado, de toda la ciudad, van a venir a hacer un estudio realmente de mercado muy importante para ver que la plaza reúna las condiciones. Pero no solamente a nosotros, sino a los 16 equipos de la Liga de Ascenso y esto mismo se va a hacer un espejo también a la segunda división, a ver cuántos equipos de la segunda división tienen realmente la capacidad para estar en la Liga de Ascenso, así como nos están calificando a nosotros también cuántos equipos de ascenso tenemos la capacidad para poder ir al MX. Entonces, pues me parece bien porque esto lo único que va a hacer es que todos los equipos que sean certificados realmente cumplen con todo el reglamento y el protocolo de lo que nos manda o nos demanda la Federación. El directivo reconoció que no conocen de qué manera trabajarán los auditores, pero refirió que de acuerdo al cuaderno de cargos de la Federación Mexicana de Fútbol, lo único que le falta al equipo para cumplir y tener derecho a subir a primera división es la capacidad del estadio, obra que se encuentra a un 60% de avance. Estaba programada por semana, pero la aplazaron por semana de Pascua, pero va a ser un poquito hasta un poquito en secreto, pero estoy seguro que va a haber cuadrillas de auditores, una empresa auditora de la capital de México, que realmente es una empresa muy segura, muy confiable y a ellos les depositaron la confianza de la Federación para venir a hacer esas, van a ser cuatro cuadrillas que van a estar auditando prácticamente cada semana cuatro equipos, prácticamente en un mes acabarán de auditarlos a los 16 equipos de la Liga de Ascenso y de esta manera los estamos recibiendo, a lo mejor van a presentarse, a lo mejor van a venir a hacer toda la auditoría, van a hacer sus chequeos así medio escondidas, pero bueno, vamos a ver qué pasa, pero lo más importante es, esto para mí, de acuerdo al cuaderno de cargos, al checklist que es el que nos van a revisar, pues la ampliación del estadio es lo único que nos faltaría, porque nosotros cumplimos prácticamente con el 99% de todas las indicaciones y solamente la ampliación del estadio es lo que nos faltaría, pero pues yo lo comenté la semana, justamente ya se echó de esto en la Federación y les comentaba, a ver, si ellos dicen que el estadio no va a estar de aquí a julio a agosto, pues yo les voy a pedir una segunda auditoría para que vean y que realmente sepan que sí va a estar para la próxima temporada, para que nos, de esta manera nos, ahora sí que nos den el palomazo para que podamos tener el ascenso. Con imágenes de Juan Carlos Díaz para Canal 15, Alfredo Jiménez.